El día de hoy les traigo otro caso interesante. Es el caso de una paciente que tenía múltiples restauraciones en sus dientes. Le habían hecho en el pasado varias calzas sobre los dientes por caries y pues era una cantidad de resina en cada diente y era de diferentes colores, de diferentes formas. Además de esto le faltaba una muela en la parte posterior o le faltaba un premolar. Entonces la paciente quería un cambio completo en su sonrisa, quería unos dientes más blancos, más brillantes. Lo que hicimos fue retirar todas las calzas viejas que tenía, todas esas obturaciones en resina viejas, las reemplazamos por resinas nuevas. Se hizo una preparación o una micropreparación con microscopio para hacer carillas en la parte anterior y en la parte posterior cambiamos las coronas viejas que tenía y en el espacio que tenía esta paciente ella no quería hacerse implante. Entonces se procedió a hacer un puente tipo cantilíver en ese diente que le faltaba, pegado de las dos muelas de atrás. Van a ver el caso todo completo, es espectacular. El resultado final son unos dientes más blancos, más brillantes, una sonrisa completa y se completaron todos los dientes que le faltaban y se cambiaron las coronas. Gracias. 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 Gracias.